La cúrcuma es una de esas especias que el marketing se ha encargado de vendernos como un suplemento milagroso que sirve para prevenir y hasta curar ciertas enfermedades inflamatorias como la artritis, el alzheimer o la enfermedad periodontal. Sin embargo, ¿qué tan ciertas son estas afirmaciones? ¿Es la cúrcuma tan milagrosa como nos la presentan? Pues la realidad es que esta maravillosa especie puede aportarnos muchos beneficios que mejorarán considerablemente nuestra calidad de vida, pero como todo en este mundo debe ser consumida con moderación ya que abusar de ella puede traer serias consecuencias que tendrán un efecto adverso al que buscamos. En este video conocerás la verdad detrás de la cúrcuma y cuáles son sus principales ventajas y contraindicaciones que debes tener en cuenta para evitar males en tu salud. La cúrcuma, también denominada azufre de indias, es una planta muy apreciada porque ofrece una gran versatilidad gastronómica y se le atribuye en propiedades medicinales contra el cáncer, el colesterol alto o la artrosis. Es nativa del suroeste de la India y pertenece a la misma familia que el jengibre. Al rayar y desecar su rizoma o tallo, se obtiene un polvo amarillo o naranja que contiene entre un 2 y un 5% de curcumina, compuesto al que se atribuyen sus beneficios para la salud. Este polvo amarillo no debe confundirse con el curry, que contiene curcumina pero es una mezcla de más especias como cilantro, comino, alhova y jengibre. La cúrcuma es una especie conocida por su color amarillo vibrante y su papel central en la cocina del sur de Asia, particularmente en platos de curry. Además de sus aplicaciones culinarias, la cúrcuma se ha utilizado tradicionalmente en la medicina ayurvédica, debido a sus potenciales beneficios para la salud, atribuidos en gran medida a su compuesto activo, la curcumina. En cuanto a su composición nutricional, la cúrcuma es fuente de una gran variedad de nutrientes esenciales, contiene fibra dietética que es beneficiosa para la salud digestiva y aporta una modesta cantidad de proteínas. Entre las vitaminas presentes, la cúrcuma ofrece niacina, vitamina B3, que es importante para el metabolismo energético, así como vitaminas antioxidantes como la vitamina C y la vitamina E. La vitamina K, crucial para la coagulación sanguínea, también se encuentra en esta especie. En el espectro de los minerales, la cúrcuma proporciona sodio y potasio, dos electrolitos que tienen un papel en el equilibrio hídrico y la función nerviosa. El calcio esencial para la salud ósea y la función muscular también están presentes, junto con el cobre que juega un papel en la formación de glóbulos rojos y la salud del sistema inmunológico. El hierro, necesario para el transporte de oxígeno en la sangre y el magnesio, importante para numerosas reacciones bioquímicas, son otros minerales relevantes encontrados en la cúrcuma. Además, contiene zinc, un mineral vital para la función inmune, la reparación de tejidos y el sentido del gusto y el olfato. Según especialistas, la curcumina reduce la producción de mediadores de la inflamación y los radicales libres, lo que hace que popularmente se le atribuyan propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que tendrían efectos beneficiosos en el tratamiento de enfermedades como colesterol alto, artrosis, enfermedades de la piel, úlceras gástricas, diabetes o incluso cáncer. La realidad es que no existen pruebas concluyentes sobre esos beneficios. La evidencia científica en torno a su eficacia para reducir la inflamación es prometedora pero limitada. La investigación científica ha puesto un especial interés en la cúrcuma y su compuesto activo, la curcumina, evaluando su potencial terapéutico en diversas afecciones. A continuación, se presenta una síntesis mejorada sobre estudios y revisiones sistemáticas relevantes con la adición de hallazgos de investigación recientes y significativos. Efecto en la colitis ulcerosa Una revisión sistemática del año 2012 exploró el papel de la curcumina como terapia de mantenimiento en pacientes con colitis ulcerosa en remisión. Los resultados sugirieron que la curcumina podría ser una adición eficaz y segura a tratamientos convencionales como la mesalamina o la sulfasalacina. No obstante, los autores enfatizaron la necesidad de más estudios controlados, aleatorizados y de mayor envergadura para corroborar esos hallazgos preliminares y evaluar el impacto a largo plazo de la curcumina en la colitis ulcerosa inactiva. Tratamiento de enfermedades reumáticas Un metanálisis publicado en el año 2016 revisó la eficacia de dosis de 1.000 miligramos al día de curcumina en el manejo sintomático de diversas enfermedades reumáticas, incluyendo la artrosis y la artritis reumatoide. Aunque se observaron resultados positivos, la revisión incluyó solo ocho estudios, muchos de los cuales presentaban limitaciones metodológicas. Por tanto, los autores concluyeron que son necesarios ensayos más robustos para validar la eficacia terapéutica de la curcumina en estas condiciones. Curcuminoides en el tratamiento de la artrosis de rodilla Un metanálisis más reciente realizado en el año 2018 evaluó la eficacia de los curcuminoides en combinación con bosbelia. En el tratamiento de la artrosis de rodilla, se observó que estas formulaciones podrían ser complementos útiles en el manejo terapéutico de la artrosis al proporcionar alivio sintomático y disminuir los riesgos asociados. Sin embargo, los investigadores advirtieron que la calidad y el tamaño de los estudios analizados eran insuficientes para hacer recomendaciones clínicas y subrayaron la necesidad de investigaciones más rigurosas y extensas. Revisión de suplementos dietéticos en la artrosis Otro metanálisis y revisión sistemática del año 2018 examinó el impacto de 20 suplementos dietéticos en el tratamiento de la artrosis de manos, caderas o rodillas. Los extractos de cúrcuma estuvieron entre los suplementos que mostraron una reducción significativa del dolor a corto plazo. No obstante, los autores señalaron que la calidad de la evidencia era muy baja y que no se observaron efectos clínicamente significativos en la funcionalidad o en el alivio del dolor en el mediano y largo plazo. Potencial antidepresivo de la curcumina Un estudio particularmente intrigante sobre el potencial antidepresivo de la curcumina se publicó en la revista Fitotherapy Research. En este ensayo clínico aleatorizado y controlado, se examinaron los efectos de la curcumina en pacientes con depresión mayor. Los resultados revelaron una mejora significativa en los síntomas depresivos en aquellos que recibieron curcumina en comparación con el grupo placebo. Los investigadores postularon que los efectos podrían estar relacionados con la capacidad de la curcumina para modular ciertos procesos biológicos, como la inflamación, el estrés oxidativo y la neuroplasticidad, todos ellos implicados en la patogénesis de la depresión. Este estudio sugiere que la curcumina podría ser una opción terapéutica prometedora para la depresión, pero se requieren más investigaciones para comprender completamente su mecanismo de acción y confirmar su seguridad y eficiencia a largo plazo. Efectos cardioprotectores de la curcumina En cuanto a la salud cardiovascular, un estudio publicado exploró los efectos cardioprotectores de la curcumina. Los investigadores se centraron en pacientes con síndrome metabólico, una condición que aumenta el riesgo de enfermedades del corazón. En este estudio, la suplementación con curcumina resultó en una mejora significativa en los marcadores de la función endotelial y un perfil lipídico más favorable, lo que sugiere un menor riesgo de ateroclerosis. Estos hallazgos son consistentes con la hipótesis de que la curcumina tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que pueden contribuir a la protección cardiovascular. Sin embargo, los autores señalaron que aún es necesario realizar ensayos clínicos más amplios y a largo plazo para determinar si la curcumina puede efectivamente prevenir eventos cardiovasculares adversos en la población general. A pesar de los resultados alentadores de estos estudios, la comunidad científica mantiene un enfoque cauteloso y recalca la necesidad de más investigación clínica para establecer recomendaciones claras sobre el uso de la curcumina en estos contextos clínicos. La variabilidad en la calidad de los estudios, las diferencias en las dosis y formulaciones de curcumina utilizadas y la heterogeneidad en los diseños de investigación subrayan la importancia de interpretar estos resultados con un entendimiento crítico de sus limitaciones. Existen ciertas contraindicaciones respaldadas por evidencia científica que hacen necesario limitar o evitar su ingesta en algunas personas. Personas que toman anticoagulantes La cúrcuma puede potenciar el efecto de los medicamentos anticoagulantes como la aspirina, el clópido grel o la warfarina, aumentando el riesgo de hemorragias. Un estudio publicado en el Journal of Ethnopharmacology sugiere que la curcumina tiene propiedades anticoagulantes, lo que puede ser beneficioso en ciertas circunstancias, pero peligroso cuando se combina con otros anticoagulantes debido al riesgo de sangrado excesivo. Durante el embarazo, el consumo de cúrcuma en grandes cantidades no es recomendable durante el embarazo ya que puede estimular el útero o promover un flujo menstrual que pueda poner en riesgo el embarazo. Aunque la evidencia específica es limitada, la precaución se basa en el conocimiento tradicional y en el principio de precaución en la gestión de riesgos durante el embarazo. Interacción con medicamentos para la diabetes La cúrcuma puede aumentar la potencia de los medicamentos antidiabéticos y la insulina, lo que podría llevar a una hipoglucemia. Un estudio del Journal of Endocrinology reportó que la curcumina puede mejorar la sensibilidad a la insulina y reducir los niveles de glucosa en sangre, lo cual es beneficioso, pero también puede causar una interacción peligrosa si se toma junto con medicamentos para la diabetes. Interferencia con fármacos para reducir la presión arterial La cúrcuma puede potenciar el efecto de los medicamentos para la hipertensión, aumentando el riesgo de bajar la presión arterial a niveles peligrosamente bajos. Aunque la investigación sobre esta interacción es limitada, el principio de precaución debe prevalecer debido a las potenciales consecuencias graves de una hipotensión severa. Inhibición de la eficacia de antiácidos La cúrcuma puede interferir con la acción de los antiácidos, aumentando la producción de ácido estomacal y exacerbando problemas como la indigestión o la úlcera péctica. Un estudio en el Journal of Molecular Medicine indica que la curcumina puede aumentar la secreción gástrica, lo que podría contrarrestar los efectos de los medicamentos antiácidos. Ya que conoces los principales riesgos y verdaderos beneficios sobre el uso de esta especia, aquí te presentamos 5 remedios naturales a base de cúrcuma que puedes preparar fácilmente en casa. Té de cúrcuma Calienta una taza de agua y añade una cucharadita de cúrcuma en polvo, una pizca de pimienta negra para aumentar la absorción de la curcumina y un poco de miel para endulzar. Este té es conocido por sus propiedades antiinflamatorias y puede ayudar a aliviar la digestión y combatir resfriados. Mascarilla facial de cúrcuma Mezcla una cucharada de cúrcuma en polvo con yogur natural y unas gotas de miel hasta formar una pasta. Aplica sobre la piel limpia y deja actuar durante 15 minutos antes de enjuagar. Esta mascarilla puede mejorar la luminosidad de la piel y sus propiedades antimicrobianas pueden reducir el acné. Pasta antiinflamatoria Combina cúrcuma en polvo con aceite de coco para formar una pasta y aplícala sobre las articulaciones doloridas o inflamadas. La curcumina de la cúrcuma junto con los ácidos grasos del aceite de coco pueden proporcionar alivio y reducir la inflamación. Batido detox con cúrcuma Agrega una cucharadita de cúrcuma en polvo a tu batido favorito que puede incluir piña, mango, plátano y espinaca. La cúrcuma añade un potente efecto antioxidante y desintoxicante ideal para comenzar el día con energía y vitalidad. Enjuague bucal de cúrcuma Disuelve media cucharadita de cúrcuma en polvo en un vaso de agua tibia y usa la mezcla como enjuague bucal. La cúrcuma tiene propiedades antibacterianas y puede ayudar a mantener la salud bucal reduciendo la placa y protegiendo contra las infecciones en la boca. Estos remedios naturales con cúrcuma son una forma sencilla y saludable de aprovechar los beneficios de esta especie milenaria. Es importante destacar que la dosis hace el veneno. Cantidades moderadas de cúrcuma utilizadas como especie en la cocina generalmente no presentan problemas. Sin embargo, el uso de suplementos de cúrcuma o curcumina que contienen dosis concentradas pueden tener efectos adversos y potenciar las interacciones con medicamentos. Faltan estudios a largo plazo para evaluar completamente los efectos del consumo crónico de altas dosis de cúrcuma. Si quieres conocer la verdad sobre otros suplementos milagrosos que se comentan en internet, no dudes en suscribirte y haznos saber en los comentarios cuál quieres que sea el próximo suplemento del siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!